Y que tal, hola amigos, tal vez me daten un poquito callado porque son las 3 y media de la mañana y estamos grabando esto Pero bueno, quería seguir con esto y ya que se está produciendo una animación Bueno, se está convirtiendo en una animación a video Decidimos venir a grabar esto para matar el tiempo, ¿no? Así que vamos al Grand Prix 100 centímetros cúbicos Oh, sí, desbloqueamos a Diddy Kong de tanto jugar por jugar, ¿no? Que le ponen el juego a mis sobrinos y se ponen a jugar y todo, se ponen a jugar también y bueno Diddy Kong Bueno, Mario La moto Manual Y nos toca la copa hoja La copa hoja De Sexto Sol Sol, Castillo de Bowser, Jungla de Deca y Circuito de Madrid ¿Qué es que comience yo o comenzaste? Eh, no sé, ¿cuál de estas se te da peor? A mí todas se me dan bien Como quieras, ¿no? Cachifun Por acá Cachifun 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 ¿Es una puta broma? Ata Primera carrera De Cierto Sol 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 Voy a decir algo, estoy un poquito desacostumbrado a jugar, no, al derrape, a usar yo el derrape porque como mi sobrino juega en automático Y es simplemente girar, sí, y como deja de jugar a veces y yo me pongo a jugar por aburrido, pues me acostumbré un poco no a usar el derrape Vamos Ale, tú tenes que... oh, qué suculento Este cielo ahí está, ahí va, uno, dos, no vale, la cagaste, no, no la cagué, no la cagué, me ayudaron mis amigos los... los flamíferos Los gusanos de fuego Mario, se pasaron los pobres Uff, casi Te traicionaren Mario, te traicionaren Te entendí, te traicionaren Lo dije mal Por acá Ves, modulación Por acá Por acá Uy, pasó cerquita ese bebé Y te comió el rojo Uff, están todos pegados Uff, más avanzado Uff, a ver, eso fue porque intentaste agarrar un coso Yo me muevo con Yo, yo, yo giro todo mi puto cuerpo Con tal de Dime que le llevo uno No Oh, sí Y le volvieron a Qué guay hiciste Tengo un atajo El culiao Uy, no sé de dónde Mierda, sacan los atajos Te sigue Rosalina Me seguí a Rosalina Ay, culiao Esta lo vi Por dentro Uy, te cagaron Dejate eso Que le protege de los rojos Toma eso Oh, buen Ni siquiera me di cuenta Lo sí, por eso es que insistía tanto en chocarle que chocara atrás con las bananas Yo me sé todo hermano Tengo mi super atajo Sí, flighté culiao Yo me sé todo hermano Yo me sé todo hermano Ahora modulai bien Igual Esta me gusta Esta la jugué en Minecraft Y no te estoy weando What? Sí, en un server había un Mario Kart Y este nivel lo recrearon ahí Hijo de puta No, no, no No importa si va hacia delante Para atrás mejor Toma A alguien le tengo que Te lo dije hacia atrás Uy, me cago en todo Es mejor hacia atrás puesto que al menos no te rebazan Uy, que se pide en todo, que se pide en todo, que se pide en todo La mierda de las piruetas ¿Qué te pido? No fue la flama No fue la flama Me cago en los hijos de puta Malparidos Uy Uy Toc, coc, 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 coc Ah, si bien, a tirarme we** Toma 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 Ya esa Шoyu Debe ser es Shock Cállete Uuu Esto Eso ¡Oh, yo golpe te viste! ¡Hey, Peach! ¿Qué? ¿Qué? ¿Really, Peach? Hermano, tranquilo, es la primera vuelta Estos niveles son super grandes A ver, hay niveles que son bastante largos Como mi rabo ¿Recordáis? Los de... Voy a omitir comentarios de eso Sí, sí lo recuerdo Y ahí te lo dije, hacia atrás ¡Qué curvas, qué curvas! ¡Qué choque, qué choque! ¡No! Era una nube ¡Un misil! ¡Queremos! ¡Un misil! ¡Un misil! ¡Que parte de misil! ¡Con M de misil! ¡Con I de misil! Este tiene la I de champiñón Dorado No, me fui pésimo en esta pista Recién es la segunda vuelta No te han podido recuperarte No lo des todo Perdí Todo Toma, ponche tu madre ¿Nata? Me cago Con la estrella podrías doblar más fácil Así que no necesidades de rap Aquí sí A ver ¡Uhhh! ¡Papapapapapapapapapapapá! ¡Dios Perras! ¡Vamos, vamos! Dime que voy a avanzar más que la que está Uf Está, está preparando el... El derrate ¿Qué tal lejos van? Los primeros van... Lejiste igual No, van aquí en la curva Así que si te vas a hacer algo bueno Es arrabás Esto, bueno, guardadlo para aquí Es que igual tengo que sacar ¿Por qué no me tiras piruetas? Ahora Me cago en todo Tranquilo, tranquilo Uff, calma Si agarras un ítem aquí, tienes ventaja Dale, dale, dale Ya, por si no me gusta alguna manera Posiblemente no me salga ni una weá Por andarme acomodándola Y... Eso bien, perfecta Tiro la banana aquí Eso bien Listo, bueno Yo no me confiaría, esto es Mario Kart ¿No? Ahora sí la es Te lo dije hermano, podías remontarlo Ay, me cago en todo Me cago en todo Uff, mira Que se abre un tos audio ¿Por qué? ¿Ah? ¿Para qué quieres la cámara de la madre? Esa tiene mejor calidad Aparte de que podíamos poner esta cámara aquí Tal y como está Acomodamos la otra cámara en una parte Se puede verse para que grabemos un Just Dance Sería divertido Si, podría Admítelo, no se va bailando La gente... Me gusta este nivel Bueno, no me gustaba tanto en el 64 Pero aquí me gusta más Es más grande En el 64 era como muy chico En el 64 era como muy chico En el 64 era como muy chico Bueno, era de los primeros No, pero aún así Pero mira que derrape más perfecto Dios mío Es un derrape suculento Puede que le iba a ir oliendo oscuro ese hueón Y esta yo me la hace al derecho y al revés, con inverso y desverso. De hecho en el 64 se podían jugar los niveles al inverso. Nada, en todos. Aquí también. Es cosa de desbloquear el modo. Ah, vale, entonces... Es que igual en el 64 creo que usábamos los cheats por el PC. Sí, lo usábamos, sí. Pero simplemente era porque queríamos jugar con los chicos nomás. Sí, con el L, con el Chino. Toma tú. Con el John. Bueno, yo... Uff. Uy, ¿cómo estoy chocando aquí? Me está yendo pésimo. No, me está yendo de choque. Esa es la palabra técnica real. Pésimo. De choque. Porque estoy chocando. Y genial. Donkey Kong a la barbasa como quiere. Ale, hace lo del Jurassic Mario. Agarra una banana y metesela por el culo. Oye, culiao. Si se pudiera, vos lo harías, ¿no? Sería demasiado para los juegos de Nintendo. Bueno, un juego de Nintendo. Bueno, ok. Ooooooh. Segurito. Está aquí mismo. No tengo perros. Perfecto. ¡Qué remontada! Ay, mamá, no te lo dije. Me la sabía. No, de hecho, al practicar con las 32 carreras y como no tenía nada que hacer esa noche. Bueno, no mucho. Vamos, Ale, vamos, Ale. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Sálvame tu plátano. ¡Perfecto! Sálvame tu plátano. África. Ah, hace té grande. ¡Velrapa! ¡Velrapa! Bien, te lo quitaste. ¿Lo quité? Sí. Porque no te manchó. Nooo. ¿Cómo lo quité? Con el salto ¿Vosotros te manda en irte a tirar las cosas ahora? Debe haber tirado Ufff Está bajando, se tomando Sale perra Alie ¿Qué te crees? Veniendo a tratar con el Mario Brother Que no puedo ir a tomar bien esa curva A ver, yo puedo Más que no quiero Si, juliado No hago eso, me pongo nervioso Está más que ganado, ¿por qué no hacerlo? Bueno hermano, todo depende de ti para una victoria perfecta Sin presiones A darle A ver Este también me lo sé ¿O no? No No Si, donde te golpearon los estes Puta, aquí en donde me rebasaron Te rebasé yo ¿Te acuerdas? ¿Ves? Si, joder Tenía una puta suerte Entonces terminaste el primero y el segundo Eh No sé Puta, aquí de nuevo lo mismo A ver nada, concéntrate Aprende Aprende de tus errores Aprende de tus errores ¿Ves? Espera Eso, eso, eso ¿Ves? Es una cosa de tiempo para que babyface le pasara eso Lo pasas Oye Son un poquito salvajes, ¿eh? Por el medio, por el medio, que no me agarra mi culo en la planta Pero que a ellos le agarro una planta Por tu culpa, tío Bueno, al macho Lo tengo que ir Oh, que suculento Toma Salté justo para que me pegara Ya Me pongo tenso, güey Me pongo tenso Uy, cuidado, me pongo tenso Al menos le pego a alguien Uy, que hacen todos aquí Están todos los hueones más pegados que la greta Pero se escupa como... casi te da Dale, Wario Sirve de algo Un montón de grasa Uff ¿Dónde? Uy Toma, culiao ¿Cómo se salvan? No tengo... Chango asqueroso No me lo creo No me lo creo En la última vuelta ¿Cómo me acrimillan? Vamos, hermano, yo sé que te puedes La ventaja de ir en lugares atrás Es que te da ni tiempo para avanzar Si no me dan los más suculentos, sí ¿Pero cómo es que...? ¿Pero cómo es que...? Váyanse todos a la mierda Bien, sí Eso, bien Eso, bien Eso, eso es puta Mi picón Mi picón, mi picón, mi picón Mi picón, mi picón ¡Vamos, hermanito, vamos! No me traiciones, vamos No me traiciones, vamos, monito, vamos Es una puta broma Ah, no importa Ganamos igual Uy, ¿por qué siempre llevo segundo en esta? De nada Ganamos igual, hermano, tranquilo No fue perfecto, pero ganamos igual Bueno, ¿cuánto llevamos de vídeo? Dieciséis ¿Lo queréis dejar o que se muela? Pues siempre, si se puede el intento, se hace el intento, hermano Al menos podíais poner el agua para hacer los frídeos, ya te caló el ámbito No Aguante la estándar Aguante la estándar ¿Ah? Oh, qué hermosa Qué bonita Me fascina Sí, está muy buena Qué bonito Siguiente Felicidades, has desbloqueado la Copa Centella La última copa de todas Uh, felicidades, ahora ya puedes correr con, three Bones Qué buena. ¿Algo más? No, un jugador. One pick, si bien se hace. ¿Dónde está Mina? Acá arriba está el Free Pounds. ¿Adelante? Sí, yo me di. Vamos con Mario. Vamos a ver. Circuito Net de Mayo 3, el Jardín de Peach, la Montaña Deca y el Castillo Bowser de Nintendo 64. Vale, a ver. ¿Cómo? Bueno, nos toca esta que contiene la segunda. Ah, déjame la autopista, a mí se me dan bien. Entonces yo comienzo. Uy, la senda arcoíris, la senda arcoíris. ¿Qué pasa si hacemos lo siguiente? Yo la primera, tú la doy tres y yo la última. Dale hermano. Ruinas seco, seco. Ruinas. Dije ruinas. Yo no se di ruinas. Yo dije ruinas. Como es que se hace, se hace la primera carga. Vamos que se puede, vamos que se puede. Tres, dos, turbo. No, salí con por qué. No sabía decirte en verdad. Tome, tocó. Vamos que me la arreglo de aquí. Ah, me la arreglaba. Ah, me la arreglaba. ¿Esta? No sé, nada. Bueno, vamos a ver después de lo que me la arreglaba. Es que no siempre van a correr por la cosa. ¿Cómo es que se está aquí? Pero el Dídico, el Dídico. Bueno, a mí me gusta. Ahí está. Está justo aquí en el lado mío. Mira. Me está chocando. Que me choca, tío. Necesito verlo para estuñarlo. Para estuñarlo. Para estuñarlo. Toma. ¿Ves? Le di. Bueno, le di a Luigi mejor que yo. Ahí hay otro. Creo que no se va a saber. Mira, 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 mira. De Lola antes de jugar. Tú cállate, no has jugado Lola en mucho tiempo. Sí, lo sé. Y más encima con el nuevo chan que salió ahora, oh, es una bestia ese hueón. Una bestia. Literalmente lo es mental. Sí. Y, uff. Uff. Toma esos perros. Uno, dos, y tres. Dale por el medio, ¿no? Aún puedo. Aún puedo. Uff. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? No sé qué pasó, pero estoy súper feliz. I am very happy. Es que vi uno azul. No sé cómo, pero lo hice. Oye, ese canguejito me viene persiguiendo que raro. Esto es para el recuerdo. Esto es para el recuerdo. Ahí está. Y toma tu ruido. Y el tuyo. Mira. Uy, ahí va. Ah, mierda, los ítems. Esto se pasa así, puta, no lo logré. Pero ese es el truco de esa parte. Es el truco de esa parte. No, no. Mira, te va ganándose. King Kong culiao. Toma. Te pego con tu primo. No. Con tu primo vivo rojo. No, pero es que nunca me ha dado tu, voy a estar en primer lugar. Solo me dan de estos. ¿Listo? Toma esos perros. 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 19%. No se puede hacer esto. Yangar. Creo que no hice yo. Bueno, cierra tu cámara. Ah, no sé qué tal. Te rompió. Ah, es verdad yo tengo un YouTube y te tengo que jugar así que. Ni siquiera ve a quién está. Ah, no, no sé si ent minute la regla. Ni siquiera así es estar dado el caso así que aprovecha y se toma y se eva cargar el Puta. Ya después la voy a filmar los videos del día. Ay, hay que hacerlo ahora, tengo hambre. Luego de esta vez que nos vamos a acostar. Hay que comer. Hay que dormir. Ahorita está lleno de corazón completo. Yo no voy a dormir con el corazón malo. Bueno, mientras yo paso la senda arcoíris, tú... Entra bien. A ver, ¿cuáles son los tips de este lugar? Porque no van a hacer ni pedo. Por siempre, andate por esta pista. Siempre. Aunque suelen ser, aunque la otra es más corta literalmente. Sí, pero aquí podía esquivar la otra. Y las bombas. Casi no habrá más. Por favor, banana. Banana Boy. Te protege. ¿Así era? Algo así, no me acuerdo. Uh, qué pésimo. O sea, asegúrate bien de hacia dónde tienes el mando. Me acuerdo. Entonces, voy a tomar todos los temas posibles. Ahí me reemplazo ese. Agarro este. Agarro este. Agarro eso. Agarro. 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 Por dentro. Bueno, por dentro. Por dentro de todo. Agarro. No. Agarro. Está muy feo. Vamos por el mismo Para adelante Listo Vale, es mejor un camino recto Ahora tiro la Tiro la Tiro la Uff Tiro el patas Creo que le pegó a donde No, creo que explotó una bomba Tirolo Ese turbo, ese turbo Tiene que ser mío Uy, te pasó el otro El rojo lo voy a pasar Y le voy a hacer una raja en la cara Me toca la bocina No lo voy a notar Uff ¿Vas? Voy a bajar una ahí No, no creo que nadie se lo comió Esto sí Me pongo mis plátanos Tira uno Si te van a seguir más plátanos No, no sabe ¿Qué más plátanos? Cuidado ¿Lo tiraron ahí? Vale Tenía ahí una suerte Y ahora este me lo voy a guardar Por si me quieren tirar otro No, mejor lo tiro ahí Así la tres Ahí te llevo Tres, dos, uno Tres Venga Ya, ya te lo dije Le diste justo A uno que me dio Lo tiras Otro Perfectillo Suculentillo Ganadillo Que sigo yo Que sigo yo Ya, jueale Anda, cambia el curso Esto es suculento 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 Castillo de Bowser Castillo de Bowser Castillo de Bowser Castillo de Bowser La verdad es que el castillo de Bowser Es del Mario Kart 2 Está hermoso Antes no tenemos un Mario Kart 8 Así que lo abro Pero yo lo he visto No, 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 no ¿Por qué no salí con turbo? Porque no alcanzaste a hacer el turbo Me estoy, me quitan todo Salgan de aquí Seres no suculentos Seres no suculentos ¿Es en serio? Sí Uff, toma Ya le pedí la bomba Pero a todos Si se preguntan Que es ese sonido Que se escucha En cierto momento Es porque el aire Está intentando encender Encender un fósforo Pero que precisa Dale Creo que vi un caparazón azul Mira, de momento me importa un pepino Sí, azul Rojo Verde Amarillo Toma Al que le quería apagar Sale Puta, el desgraciado Que lo hiciste al pasar Uff La voy a salvar un tosauria No le pide a nadie Pero bueno Un poquito turbo No voy a encender las escanadas Puta, escurriado Justo, justo en ese momento No me hacen saltar Uff Casi se va a lo mejor Eso no es suculento Eso no es suculento Eso no es No sabe nada Puta Bien Sabe en la noticia Intento como darme la 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 camisa Sí Dale Listo Uff Chiquititos Pero en primero En todo y por atrás No sé si eso No rindió ni nada Mira Luis No somos hermanos Le llevó la toma Chiquititos Me cago en todo ¿No viste la El nombre de bola de juego? No Me vas a creer Huevón Pero no No la vi Dale Eso, gracias Uff Qué rico Ahí están ¿Saltaron ya? Ahora sí Ahí va Por ahí Sin tu No Denme algo Denme algo Mi puta Ahí no me hacen saltar ¿Qué? 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 Mi puta Ahí no lo agarro Vamos Yo sé que fue por eso Son solo dos lugares Que tienen que regacer Y tienes un ítem Es solo un lugar Que tengo que regacer Y tengo tres cuadras Para zona No puede ser En tu sabría Oh, sí, sí, sí Si tienes uno Dale, dale Casta Dale No 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 Y ahora En casa De que alguien te pase Estás protegido Hermana Sigue, sigue Tira cuando Sigue, sigue Tira cuando Sigue, sigue Tira cuando Sigue Tira cuando Sigue Tira cuando Atrás Y ahora sí veo El aro de fuego Lo saltamos Bien Uy, la calcación ¿De dónde salió? Y para atrás No lo sé No me interesa Y aquí Lo voy a tirar Para atrás Ahora Atrás Toma Conchote Muere Relájate Hermano Yenga Hola Yo soy el que tiene Todo en las manos No lo voy a lograr No lo voy a lograr ¿Cámbiate el califón? Sí ¿Dónde voy a ir? La primera Copa especial Ciense Última carrera Senda arcovilice Es por eso que yo No lo voy a ir Ya no, no lo voy Hermano ya Apaga la luz No más Que voy a matar la bolita Tres Dos Uno Vamos con todo Vamos Lo voy a matar ¿Qué pasó? ¿Cano? ¿Qué pasó? No Alí No la jugué bien. Sí. Te lo dije. No importa, es lo de menos. Me la jugué bien. Uy, pero pasaste a penas. Pero, ¿control qué te pasa? ¿Por qué a mí? ¿Ahora en esta pista? Uf, tengo que estaría antiguo con este control. Pero qué salto más perfecto, nunca han visto. Mirá, es que irte por abajo, ¿en serio? Es más seguro, la verdad. Yo lo veo así. Es un salto mucho más seguro, tío. No importa un pico tu seguridad, nada. Oye. Fíjate, ahora lo que lo veo, suena mal. Perfectiquillo, perfectiquillo, pico lentillo. ¡Upa! Acabéis que yo no voy a derrapar más. Intentan no derrapar, sino que con el salto tomar la curva. Simplemente. Ahora por un lado, por un lado. Puto Yoshi, hijo de tu puta madre. ¿Qué haces el programa en esta pista? No, pero yo sé que puedo. ¿Sabes qué te serviría? Tener un misil. Y guardártelo. Para cuando esté cerca. Pero ahorita no sé qué podría haber salido. Dale. Tener, tener, tener. Para, 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 para. Andes, por abajo, por abajo, por abajo. Y guardártelo. ¿Sabes qué? Letra. ¿Sabes qué? Yo soy el héroe del mozo. Ahora con suerte Un, dos, tres Tiene un Tiene un Uff Bueno, el cuarto va a terminar primero, justo Dos Perfecto perfecto doble vamos hermano vamos hermano bien ya está no, ya pasó ya pasó no importa no importa 3 si toma perra la primera vez que llegamos en segundos con esta con esta moto yo he llegado en primero pero con la otra moto si lo sé y con el de rapid instantáneo si toma eso si mi concha igual te ganes por 10 puntos comete mi banana ya ya ay dios mío como me odio esta tapa 35 minutos esperen ay dios mío y bueno gracias por ver no, aún no gracias por ver aún no falta la presentación esto no te basta que pasa la presentación hace culito presentación conmigo en nuestro primer lugar mira culiao ya ya es que lo aburrimos oye no jugué la senda arco iris este es el penultimo lugar ah que bonita una corona y tiene carita yonitas vamos por eso y ahora si aún no me cago en tu ves bien mira somos un jeep jeje 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 que también queríamos vamos a vernos vamos a vernos si y para el próximo video tenemos la copa centella que la vamos a ver con nuestro mil exacto que mejor forma de terminar mira ahí está jajaja 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 me pregunto si se pueden escoger varias mil no es según tu licencia ah bueno mi fama pero igual se parece más a picanos ah pero son motos azules eres buena gente y bueno la siguiente la siguiente va a ser así y ahora si ahora si gracias por ver el video fue un poquito difícil sí la copa especial más que nada especial sí esa es esa y iba a decir copa corona jajaja en fin es que casi todo está por la figurita en fin y la otra debías de llamársela copa rayo copa reampago también solo mejor que copa rayo en fin gracias por ver ya saben lo que viene en el próximo video estamos preparando una animación estamos preparando trabajos con juan y kai así que nada gracias y nos vemos en el siguiente video esta copa se va a llamar la hoja especial sí porque no bueno nos vemos en el siguiente video jip fuera esta de aquí copa mierda pa acá pa acá pa acá pa acá FABLO MIGA